$580,000 pesos desarmar la suspensión completa del Mazda 3 ¿Qué hacemos? Como se pueden dar cuenta, desarmamos amortiguadores Tijeras Cuna de suspensión Estabilizadora Caja de dirección Si requiere el mantenimiento Incluimos el servicio de prensa hidráulica ¿Qué le vamos a cambiar a este carro? Los soportes de los amortiguadores Los puños de las tijeras Los bujes de las tijeras Los cauchos de la barra estabilizadora Los muñecos de la estabilizadora En nuestra revisión también incluimos el servicio de Revisión de amortiguadores Revisión de rodamientos Revisión de puntas de eje ¿Dónde nos consiguen? En el perfil principal encontrar nuestra dirección y nuestra ubicación Para poderles prestar el servicio Muchas gracias